Dentro del 15º Encuentro Internacional de la Caricatura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se realizó la entrega del Premio La Catrina, distinción que reconoce el trabajo artístico de caricaturistas y moneros. En esta ocasión el caricaturista cubano Ángel Boligán fue homenajeado con este premio y aprovechó para recordar a su amigo el recién fallecido caricaturista Rogelio Naranjo, quien este año sería el encargado de entregarle La Catrina. En México encontré espacios para mi arte, encontré respeto, encontré libertad, cariño, amistad y nunca me interesó mirar más al norte. Aquí me sentí en casa. Muy en especial quiero recordar esta tarde a mi amigo Rogelio Naranjo, mi padre artístico y padre artístico de muchos de nosotros, quien desde nuestra llegada a su patria nos brindó su mano franca, la misma que ya lo había convertido en leyenda. Rogelio nos enseñó a entender más rápido a este México convulso que en tanto amaba. Nos recordó que la caricatura no es un arte menor, que ser profesional de la caricatura requiere de un compromiso, un sacrificio, un respeto. Que la calidad de un artista se mide por el peor de los trabajos. Nos permitió entrar a las entrañas de su arte y de su vida, donde nos encontramos con sus congruencias, su honestidad. Con cafés, copas y cenas de por medio nunca dejamos de aprenderle. Lo que quiso enseñarnos, más lo que no se imaginó nunca que le aprendimos en silencio y con atención. Siempre a sus dichos, sus anécdotas, sus cuentos, su vida. Nos motivó a echar alas en nuestra imaginación y espuelas en nuestras plumas. Él quería estar aquí hoy, como lo está. Está en todos nosotros aquí hoy. Y me la entregó. Rogelio está con nosotros. Hoy he recibido de sus manos este reconocimiento que guardaré justo, junto a todos los otros, que nos dejó a lo largo de su amistad. Gracias, Rogelio Naranjo. Este año ha sido bravo. O como diría Rogelio, cabrón. Ha partido muchos seres buenos, imprescindibles. La vida es irónica. La Catrina. Ella, el pasado octubre, se llamó a mi madre. Y 24 días después, a Rogelio, mi padre artístico. Hoy yo me la llevo a ella. Espero los tengan en tan buen lugar como yo la tendré a ella. Muchas gracias, México. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Enviados, Notimex.